El hospital puede ser hospitalista de aquí, hospitalista de allá. También puedes decir hospitaler de Llobregat. Hospitaler de Llobregat. Hospitaler de Llobregat. Hombre, será porque a lo largo de nuestros 13 barrios aquí vienen gente gallega, extremeña, andaluces, castellanos manchegos y de otros lugares más. Aquí somos el municipio más grande de Cataluña y el más denso de España. Y como aquí hay gente procedente de tantos lugares distintos, aquí puedes comer de todo. Puedes comer arroces, puedes comer paellas, puedes comer lechazo, cochinillo. ¿No? ¿Qué te pongo? Pónme un día de deporte en cualquiera de nuestros barrios. Como por ejemplo... Equipo de fútbol. Equipo de baloncesto. Equipo de fútbol sala. Equipo de atletismo. Y hasta aquí equipo de... Como somos tantos y de tantos sitios, además de nuestra fiesta, celebramos en nuestras peñas y asociaciones el Día de Andalucía, de Aragón, de Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia... Vamos, aquí hay más fiesta que pescadito frito. Nosotros, el que no nos perdem, son las nuestras pasajadas, por la Plaza de l'Ajuntament, la Rambla Justo Oliveras y pels carrerons que hay por aquí. Y para recuperar fuerzas, después del trabajo, siempre viene bien un poco de tapeo, sea donde sea. Muchas personas que nacieron aquí, salieron a comerse el mundo. O más, van a cuinarla, a hacerle reír y a conquistar su corazón. Y a los que todavía estamos por aquí, nos podrás ver tocando en Long Clayac o escuchando algún grupo mítico en las Salas Salamandras. Encara que no us sembli, això era una fàbrica de sers especials. Ara celebren fires de tot tipus, concerts musicals i fins fa poc acollir el Saló del Manga de Barcelona. Tenemos ocho mercados municipales en Hospitaler de Llobregat, donde comprar es un placer. Y este es el más antiguo de todo hospital, desde 1897. Y entre tanta multitud de jets, cada vegada se asambleen més al lófim neoyorquí. Sí, su cuenta, claro. L'Hospitalet de Llobregat, o mejor dicho, l'hospi. Los mejores sitios están muy cerca o muy lejos. Nosotros te llevamos a todos. Nautalia.